Música Están jugando amarrados como quien dice La primera bola de Ati que tiraron aquí y Shifte a este lado En la primera bola, comparable, Baragas Solo Baragas Vámonos, ese es el limón y... ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¿Ya lo agarré, güey? ¿500? Sí, 50, 50. Bueno, ya sirve el Chello. Ya lo trae bien ahí, el limón. ¡Ay, Chello! ¡Po tienes más! ¡Pero amarré, oh, ve! ¡Guay, check, check! ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay, check! ¡Guay, check! ¡Guay, check! ¡Ah, chavales! Vamos a ver, Barajas. Vamos, chiquitos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. ¡Gracias! 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 y para salirse Este chico nos trae miedo. ¡Tienes que tirar también! ¡Oye, la fecha! ¡No tienen que tirar del verga! ¡No puede tirar por noción! ¡No! ¡Puede pasar a la garaja solo! ¡Vuera, tu mano! ¡Cello con Dios! ¡Vuera, tu mano! ¡Vuera, tu dos, dos! ¡Vuera, tu dos! ¡Vuera! ¡Vuera, tu vamos a bajar! ¡Gracias! 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 ¡Bueno servicio! ¡Chico! Ven siempre en tuota! Regalamos por esos hpp ¡ArREcopio! ¡ shifting! ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! aliśmy este hpp ¡ ». ¡Ar миним endio mía! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Me acuerdas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Muy bien. Vamos a ver el servicio del chico, ya. Hay muchos saludos de Paracas. Un saludo para Jairo, de mi parte el cocho. Jairo, de mi parte el cocho. Pues nomás te voy a dejar la tienda el cocho. Márquese, márquese. Márquese, márquese. retrieve la gente que se quiere venir, bruja. Márquese. Vamos allí, retiramos a la gente, como punto de vista. No pasa hermanos tampoco, ahora damos golpes. ¡Gracias! En la cámara, por favor. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Maracas! ¡Vamos, Maracas! ¡Vamos, Maracas! ¡El tercero sí lo puede pegar! ¡El tercero sí por el segundo! ¡Arriba, arriba! ¡Fíjala! ¡Woo! ¡Ven a dar la bola! ¡Así se dan cuando se queman! ¡Está subiendo que esta edición está un buen servicio Trae un limón arduo con pa spa ¡Va-vá-vá! ¡Ela está subiendo! ¡Ela está subiendo a él Esa es la opinión que te esta objeto! Oye ¡Guerdas! Err! en el servicio de... Bien, ustedes son... Bien. 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 Continuing. Hot. Bien. 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 ¡Regala! ¡Clávasela! ¡Clávasela! ¡Vamos! ¡Vamos, Dave! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo faltaste! ¡Ya lo tienes! ¡Ya te espantó! ¡Ya se le trae nada! ¡Toma, buen pollo! ¡Concho, debajo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pien! ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Záfalo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!